Saludos a todos y bienvenidos al Pósca de la Opinión, le habla Rubén Quiles. Hoy venimos a hablarles de un caso que yo creo que estremeció el ambiente político en todas las direcciones a nivel de Puerto Rico. Y no solamente el ambiente político, también el ambiente religioso. En todas las direcciones, y estamos hablando del caso de Tata Charbonián, en el día de viernes fue encontrada culpable de 12 cargos de corrupción por el llamado kickback. ¿Qué es el kickback? El kickback es cuando tú le subes el sueldo a tu empleado y le cuadras el sueldo en una cantidad de dinero, le subes su sueldo y esa cantidad restante tú te quedas con ella. Se está diciendo que desde el año 2017 al año 2020, María Vila Chagonián devengó sobre 100 mil dólares en kickback y obviamente es un caso, es una realidad difícil para el ambiente político debido a quien ella pertenecía, ella pertenecía a lo que es el Partido Nuevo Progresista, pero no solamente eso, ella era una fiel creyente en Jesucristo y desde su posición en la Cámara de Representantes de Puerto Rico movió una serie de iniciativas para, según la comunidad LGTB, cuartar los derechos de la comunidad LGTB y obviamente, usted sabe todas las implicaciones que hay detrás del campo religioso y la comunidad LGTB. Entonces, obviamente, en estos momentos, Puerto Rico tiene que entrar en unas reflexiones con relación a ¿para qué gobernamos? ¿Cuál es la razón por la cual tú te postulas y buscas un cargo público? Nunca el enriquecimiento personal es una razón para tú moverte al sector público. Hay que entender una relación, ¿ok? El gobierno no produce dinero. El gobierno no produce dinero. El gobierno le quita dinero a los sectores productivos y a la ciudadanía para hacer un gobierno, ¿ok? Tú estás allí por el consentimiento mío, porque yo voté por ti y porque tú me dijiste confía en mí, ¿ok? El dinero público es el dinero que tú me quitaste a mí para mover un país, ¿ok? Entonces, es difícil para tanto los ciudadanos, para la gente, observar y ver lo que ciertas figuras políticas hacen con el dinero que me estás quitando a mis contribuciones y con la confianza que tú me pediste al solicitarme mi consentimiento para que tú me representes en algo que se llama la Cámara de Representantes. Yo te traje y te puse allí para traer unas soluciones a los problemas que enfrenta el país, ¿ok? El dinero público debe ser una cosa extremadamente sagrada dentro de lo que son las instituciones públicas de Puerto Rico. Pongo por ejemplo, con el dinero público, yo levanto escuelas, ¿verdad? Las escuelas en Puerto Rico se supone que se diseñen con el dinero que me estás quitando a mí, que Tata se robó. Se supone que con ese dinero yo pueda hacer una escuela pública para que mis hijas y tus hijos puedan ir a una escuela pública que yo pagué ya cuando tú me quitaste dinero las contribuciones. ¿Pero qué pasa? Como está la escuela pública y por el dinero que no corre como debe correr, las escuelas públicas no están en el nivel que deberían estar, entonces yo tengo que pagar la escuela dos veces. ¿Por qué? Porque no pongo la nena en la escuela pública, tengo que pagar en un pueblo privado. ¿Ves? Es un ejemplo de la importancia que tiene el utilizar muy bien el dinero público. Tú dices, ah, ok, chévere. No, pero eso fue en la cámara. Es que todo todo tiene su relación. Todo tiene su relación. Se dice que la persona que estaba trabajando para Tata, que era una amiga de ella, de toda la vida, una hijada, se dice que se le subió el suelo como ocho ocasiones, llegando a cobrar como secretaria ejecutiva ocho mil dólares mensuales. ¿Ok? ¿Ok? Yo como maestro no cobro mensualmente ocho mil dólares mensuales. La última vez que yo estuve en Puerto Rico y ni siquiera aquí en Estados Unidos. La última vez que yo estuve en Puerto Rico como maestro que supone que tengo la mente en las manos de la mente de los hombres y las mujeres del mañana y que estoy formando esas mentes y que todo el mundo dice que la educación es la cosa más importante que hay en el mundo. Yo ganaba mil mil ochocientos mil ochocientos cincuenta dólares mensuales y la secretaria ejecutiva de Tata Chalurin se cobraba ocho mil dólares mensuales. Usted va entendiendo, ¿verdad? Va entendiendo la relación y lo que y lo mal y lo o sea lo que hizo mal Tata. Adicional para el PNP sigue siendo un golpe profundo porque aunque el PPD ya tiene sus casos de corrupción ciertamente quien más quien tiene quien ha tenido la más la más mala fama de tener corruptos en sus líneas es el Partido de los Progresistas. ¿Veis? Así que se le vuelve a poner un ataúl o un argumento más a que el PNP hay problemas de corrupción. Y lo último Tata le hace un flaco servicio a a lo que es a lo que es una institución que yo encuentro que es bastante importante dentro de lo que es una sociedad que es la iglesia. ¿Veis? Tata yo yo no yo no Tata es una tragedia tragedia y e imagino que dentro de sí yo ubicándome en la mente de ser un de ser cristiano y de servir a participar de la iglesia pues yo no me imagino o sea yo me puedo imaginar el dolor tan profundo que debe ella estar sintiendo dentro de sí debido a a su falla ¿por qué? porque ella estaba diciendo que unos eran malos y ella era buena y que ella y que ella o sea tú te imaginas tú te imaginas estar en esta posición donde hoy tú eres te conviertes en el clásico cliché del religioso que critica pero por dentro está podrido y que ahora tú no hay forma o sea no hay forma ¿sabes? lo que es confianza ¿sabes? nadie en Puerto Rico a confiar en ti y no solamente eso le pones argumentos para que la gente que está de afuera no confíe más en algo que se llama iglesia confirmando un argumento que es bastante difícil de asumir que es el argumento de que en la iglesia todos son hipólicas pues está gracias gracias porque ahora por ti todos vamos a pagar esas son las lecturas y los análisis que puedo este tener de del caso de Tata Salunín obviamente tienes que ver un argumento bien importante su pecado fue muy bien hablando dentro de la perspectiva cristiana su pecado fue divulgado y ahora ella tiene que enfrentar las consecuencias de su mal acción ¿ok? porque no hay nada escondido debajo de eso entonces se sabe bueno muchas gracias por este video por ver este video comenta dame tu opinión dime que piensas de Tata dime que piensas del PNP dime que piensas de lo que es el sistema político a nivel de Puerto Rico y que soluciones tú le encontrarías y tú buscarías a las problemáticas políticas que hay en Puerto Rico con relación a los partidos políticos dime si la alternativa es la alianza que ha hecho muy bien tu historia ciudadana dime con el partido independentista dime si la alternativa a lo mejor sea votar por el proyecto de dignidad déjanos saber tu opinión y nos veremos en el próximo video bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video